Hey mi amorcito, acércate un momentico mami, que quiero hablar contigo amor, quizás no te has dado cuenta, pero hace tiempo que estoy por decirte que voy a quererte, voy a adorarte, quiero comerte mami a besos por todas partes, voy a quererte, voy a adorarte, quiero comerte mami a besos por todas partes Ay mami yo quiero amarte, ay mami quiero adorarte Yo se que yo a ti te gusto porque tu a mi me provocas, buscándome por las noches, quitándome toda la ropa Yo se que yo a ti te gusto porque tu a mi me provocas, buscándome por las noches, quitándome toda la ropa Voy a quererte, voy a adorarte, quiero comerte mami a besos por todas partes Voy a quererte, voy a adorarte, quiero comerte mami a besos por todas partes Ay mami yo quiero amarte, ay mami quiero adorarte Yo quiero que tu seas mía, tenerte todos los días, hacerte cositas ricas, llénarte de alegría Yo quiero que tu seas mía, tenerte todos los días, hacerte cositas ricas, llénarte de alegría Yo se que yo a ti te gusto porque tu a mi me provocas, buscándome por las noches, quitándome toda la ropa Yo se que yo a ti te gusto, yo se que yo a ti te quiero, yo se que yo a ti, mamuchita rica, a ti te gusto la cosa Yo se que yo a ti te gusto, yo se que yo a ti, mamuchita rica, a ti te gusto la cosa Henda, haciendo música de la buena, produciendo con BJ y Afones, con Electronic Music Voy a quererte, voy a adorarte, quiero comerte mami a besos por todas partes Voy a quererte, voy a adorarte, quiero comerte mami a besos por todas partes Ay mami yo quiero amarte, ay mami quiero adorarte Yo se que yo a ti te gusto porque tu a mi me provocas, buscándome por las noches, quitándome toda la ropa Yo se que yo a ti te gusto, yo se que yo a ti te quiero, yo se que yo a ti, mamuchita rica, a ti te gusto la cosa Voy a ponerte, a bailar bien suave, a vos, en los metales